Solo hay una forma de saber Si lo que siento por Joel es amor de verdad ¡Monserrat! ¿Cuándo vas a comprender que yo te necesito? Siento celos hasta de... ¿Es de verdad? Claro, por supuesto que es de verdad ¡Ay, Joel! Déjame abrazarte Te traigo... te traigo loquita, ¿verdad? Bueno, son mis besos también, ¿eh? Mis besos, aunque tú también chapas bien, ¿ah? Tienes tu talento Aunque tengo que reconocer que cuando venías corriendo Yo pensé que solamente me ibas a abrazar, pero... ¡Sas! Me chapaste de alma ¿Puedo darte otro besito? Por supuesto, mi Monserrat, lo que quieras ¡Sírvase! ¡Ay! De lo que me iba a perder ¿Cómo dijiste? Que hubieras sido una tonta si no te aceptaba como enamorado Eso sí, tengo que ser la única Si no yo me pongo muy triste No, no, no te preocupes, Monserrat Tú eres y siempre serás la única mujer de mi vida, ¿ya? La señorita Fernanda ya no significa nada para ti ¿Quién? ¿La horrible nana comisana esa? No pasa nada ¿Cómo pudiste ser enamorado de ella? Ella es bien mala Al menos es mala conmigo Bueno, si te tratan mal me avisas nomás, ¿ah? Yo sé cómo ponerle su sitio, ¿eh? Y ahora... ¿Qué sigue? ¿Cuándo vas a comprender que yo te necesito Siento celos hasta de tu propia sombra Me gustó pasear contigo, Juan? Ah, y eso que solamente hemos dado una vuelta al parque, ¿ah? Pero deja que regresemos al cine, al parque de diversiones Podemos ir al parque de las leyendas ¡Ay, yo nunca he ido al parque de las leyendas! ¿Ah, sí? No, no te preocupes, mi amor Que conmigo vas a conocer todos los animales, ¿ah? En vivo y en directo Bueno, pero seré en otro momento Porque ahora tengo que regresar a trabajar No, Monserrat, quédate, por favor Es que quiero ir a mi casa un ratito, ¿ah? Para que mi familia vea que estamos felices, ¿ah? Para que sepan que tú y yo... Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Ay, es que no quiero abusar del permiso que me han dado No quiero que piensen que soy una fresca No, 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 no te preocupes El Peter no se va a molestar Y si se molesta, yo mismo arreglo todo Porque tú sabes que yo tengo mis influencias en la casa Maldini Pero no, tú mismo has visto cómo me llevo como la Nuni, ¿ah? Es madura, Siona Sí, pero... No, 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 10 minutos nomás ¿Ya? 10 minutos No me puede decir que no Además, tú eres ingüeña Ya, está bien, solo 10 minutos Y solo porque soy bien buena Qué suerte tienen los que no se bañan Su, 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 ah De todos me miran Tengo todo lo que quiero ahora En la vida mía Huepa, huepa, eh Huepa, huepa, eh ¿Pepe González sigue con Rafaela en el dormitorio? Sí, justamente estoy preparando este caldo de gallina para él No sé si hago bien en consentirle tantas libertades a Rafaela ¡La Pichiris! Hola, señor Peter ¡La Nane! Hola, señora Francesca Monserrat, me parece inapropiado que tu enamorado esté visitando esta casa todos los días ¿Podrías decirle que se retire? Disculpe, señor Peter Es que Joel tiene que hablar de algo muy importante con la señora Francesca ¿Quieres hablar conmigo, Joel? ¿Vienes a pedirme permiso otra vez para salir con Monserrat? Bueno, algo de eso hay Es que quiero que le dé permiso para llevar a Monserrat al Parque de las Leyendas el día sábado Ay, señora Francesca, diga que sí Monserrat, creo que estás abusando de la confianza de la señora Francesca Ay, disculpe, señor Peter, es que a mí me encantan los animales Así veo Pero no puedes pedir permiso todos los días Sí, disculpe Peter, yo me hago cargo del permiso a Monserrat ¿De verdad, Nani? Ay, ay, ay Cómo me gustan a Nani Cómo me gustan a Nani Cómo me gustan a Nani Si eso es todo Puedes retirarte No, 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 Nani Este, una cosita más Este ¿Podrías prestarme tu abogado? Ok, ok, señoras y señores Todo el mundo es preparado Porque llegó el baile de la menstrua ¿Quieres que te prese a mi abogado? ¿En qué lío te has metido, Joel? Ay, no, no, Nani Yo no, yo no de nada Solo necesitamos el abogado para que agilice los trámites de divorcio de mi vieja, P ¿Charo y Raúl se van a divorciar? Ah, sí, eso es lo que mi vieja quiere, ¿no? Pero el petanazo está aquí pone resistencia y no quiere firmar los papeles Creo que te estás precipitando, Joel Charo y Raúl deben acudir a un juez de paz para intentar la conciliación Ah, ¿cuándo? No es metiche, hoy Mi mamá no quiere conciliación ni reconciliación ni nada de eso Ella solamente se quiere divorciar, más nada En todo caso, no creo que Ronald Cross pueda ayudarte Tiene una agenda muy recargada Pero si quieres, le doy su tarjeta Ay, ay, ay De verdad, Nani Sabía que podía contar contigo Cómo me gusta mi Nani Vete nomás, Joel Cómo me gusta la píter Cómo me gusta la píter La píter, la píter, la píter Por favor Cómo Ojalá el abogado de la señora Francesca pueda ayudar a tu mamá Yo también espero que lo haga El platanazo no se puede salir con la suya Bueno, ahora tengo que regresar al trabajo Ya escuchaste cómo me regañó el señor Peter por tu culpa ¿Mi culpa? No fue mi culpa Ah, ¿de quién va a ser mía? No Fue culpa de Cupido Él me flechó Fue un flechazo de Cupido Que sin pedirme permiso Hizo que te quiera decir ¿Se puede saber qué significa esto? Esto ya está en el colmo La doméstica besándose como si fuera la puerta de su casa Disculpe, señorita Fernanda ¡No te disculpo! ¡Esta es una falta de respeto gravísima! Hijita, hijita, por favor Ya, deja de hacer escándalo, ¿ya? Nosotros solo nos estamos despidiendo Como se tienen que despedir los enamorados ¡No! ¡Están haciendo obscenidades! Fernanda Controla tus celos, ¿quieres? ¡No son celos, Joel! ¡Estoy indignada! Sí, sí, claro, claro Yo creo que tú ya tienes que entender que Ya te olvidé O sea, tú ya fuiste Por favor ¡Ay! ¡Ay, Joel! No le hubiera dicho nada de esa chinchu Amor, su amor no se la va a agarrar conmigo No te preocupes, mi amor Mientras tú seas la fotografía de mi ex-women Y todo va a estar bien, ¿verdad? Más bien, ¿en qué estábamos? ¡Ay, Joel! ¡Ros vemos! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Ay, Joel! ¡Ay, Joel! Gracias por ver el video.